Muy buenas todos, plantitas del señor, que tal están? Aquí estamos de regreso una vez más y en esta ocasión les traigo por aquí un videito informativo sobre el nuevo juego de plantas contra zombies, porque bueno, me enteré de que hoy iba a salir algo al respecto y pues aquí estamos, acaba de salir esta noticia, se acaba de actualizar la página oficial del nuevo juego que se llama pues plantas contra zombies battle for neighborville que bueno, vendría siendo como la batalla por la villa del vecino o algo así, bueno el caso es que nos podemos volver, dice vuélvete un vecino fundador hoy mismo esto me recuerda un poquito a Fortnite, no sé si ustedes también les recordará pero algo así de paquete de fundadores, me suena a Fortnite pero bueno, vamos a ver qué hay al respecto de este nuevo juego y pues estoy de hecho grabando desde el Playstation 4 porque acabo de ver algo interesante a ver, dice es hora de arrasar en la máxima contienda de hecho ustedes esto lo pueden checar mismos desde su navegador simplemente ponen EA diagonal pues plantas contra zombies battle for neighborville y les aparecerá esta página donde pueden checar ustedes mismos toda esta información así que bueno, me voy a saltar a lo importante que vi hace un momento antes de empezar a grabar y bueno pues sería esto, el trailer, vamos a verlo, vamos a reaccionar al trailer porque tengo bastantes ganas, este sería el trailer oficial no el trailer que se filtró hace pues unas semanas así que bueno, vamos a verlo y pues aquí mismo dice, oficial gameplay trailer así que bueno, venga a ver, vamos a ver si me permite verlo desde aquí, desde el Play 4 ah pues parece ser que sí, lo podemos ver desde aquí y bueno, tal vez el sonido está un poquito bajo pero a ver, se ve bastante interesante ahí está el vecino, bueno, hay un vecino de hecho bueno pues ahí están las plantas contra zombies está el científico, están pues varios que ya conozco porque bueno, empecé hace poco a jugar este plantas contra zombies Garden Warfare y bueno pues este me dijeron que viene siendo como la tercera parte o inclusive como un reinicio de la saga, no lo sé pero bueno, ustedes déjenmelo aquí abajo en los comentarios aquí estamos viendo los mapas bueno, tenemos zombiditos, o eso me parece tenemos aquí a las plantas que están saltando de felicidad skins, armaduras nuevos héroes tenemos a la plantorcha la plantorcha va a estar por aquí creo que nunca había salido o por lo menos eso parece a ver, la plantorcha trae una nuececita que destroza a ver, tenemos aquí pantalla dividida para jugar con los amigos lo cual se ve todavía un poquito no sé, no me gusta sinceramente pero bueno suele ser lo normal para jugar con los amigos en la misma pantalla, la pantalla dividida bueno, tenemos un nuevo zombi madre mía, este zombi va en su cohete destroza el bocadragón bueno, bueno, bueno el bocadragón, ¿no? también está el bocadragón gélido supongo que sí, porque esa planta me encanta tenemos aquí al zombidisco que va súper feliz va patinando bueno, está genial, ¿eh? a ver, este me acuerdo que salía en plantas contra zombies héroes, ¿no? o por lo menos eso parece bueno, tenemos un ninja tenemos a Naruto esto está genial, ¿eh? madre mía y tenemos aquí pues los escenarios para los zombis para las plantas tenemos escuritos ¿qué es esto? pues no sé qué sea esto pero parece ser que sí le echaron ganas a este juego y pues se ve sorprendente ustedes mismos pueden ver el trailer por si no se ve aquí con la suficiente calidad ustedes lo pueden ir a ver a su página pues oficial de Electronic Arts y bueno pues sí les digo que tenemos por ahí un zombidito o una zombidita que está por ahí en su navecita un arquero tenemos el bonchoy a ver, tenemos por aquí pues escenarios ¿tendremos modo historia? eso es lo que me gustaría saber, ¿eh? madre mía estoy realmente pues sorprendido al respecto ahí tenemos a super cerebros ese era de plantas contra zombies héroes, ¿no? madre mía pues este trailer creo que sí sorprendió a la gente o por lo menos está bastante bien hecho, ¿no? espero que no tenga copyright porque bueno ya es el trailer oficial yo supongo que no tendrá copyright pero pues eso esperemos, ¿eh? a ver y pues creo que eso sería todo y pues déjenme aquí abajo en los comentarios a ustedes qué les parece este juego les gustaría que lo trajera por aquí al canal y bueno pues a ver aquí que dice conviértete en un vecino fundador yo quiero ser un vecino fundador a ver le voy a dar click y pues a ver qué hay al respecto noticias de plantas contra zombies tal, tal, tal a ver conviértete en vecino fundador en el próximo plantas contra zombies ¿no? dice a partir de hoy, ¿eh? ojo, ojo a partir de hoy puedes convertirte en vecino fundador con el nuevo conflicto tal, tal, tal bueno, bueno, bueno a ver qué más dice aquí además de ser el primero en dejar huella en plantas contra zombies battle for neighbor bill en esta primera edición podrás disfrutar de seis semanas de lanzamientos semanales de contenido antes del lanzamiento y recibir beneficios de vecino fundador cómo conseguir el juego a un precio especial de fundador de 29,99 supongo que dólares y pues suena pues un poquito caro es sinceramente 29,99 pero tampoco tanto porque los juegos pues suelen salir un poquito más caros como en 50 dólares 49,99 o algo así ¿no? y este pues está bastante bien a ver a medida que avanzamos hacia el lanzamiento el 18 de octubre o sea que ya desde ahorita lo puedo comprar a ver esto es lo que obtendrás con la edición fundador recompensas de fundador exclusivas durante las primeras cuatro semanas al iniciar sesión cada semana precio especial de fundador un canal dedicado en discord donde los vecinos fundadores pueden compartir lo que piensan con nuestro equipo de desarrollo eso me gustaría a ver actualizaciones de entregas de contenidos semanales y pues a continuación verás cómo involucrarte a ver aquí nos dice lo que va a haber cada semana y bueno pues a ver aquí tenemos preguntas y respuestas ¿en qué diferencia con la prueba beta? la edición de fundador no es una prueba beta a sólo seis semanas del lanzamiento bueno esto ustedes lo pueden leer tranquilamente y pues a ver déjenme ver si hay algo más importante que tenga que decirles a ver atentos esto creo que si es importante y dice recibiré algún beneficio adicional con la edición de fundador si soy suscriptor de origin access pc o ea access en playstation 4 y xbox one y la respuesta que nos dan es que la edición fundador está incluida en origin access premier bueno esto está bastante genial o sea que las personas que tienen el origin access premier pues van a tener este juego prácticamente gratis y estará disponible para los suscriptores de premier a partir del 4 de septiembre 4 de septiembre es hoy no pues si decía que desde hoy a ver déjenme ver a ver checar aquí en mi teléfono ah pues si hoy es 4 de septiembre bueno de hecho aquí aparece aquí arribita comprar ahora ahorita le voy a dar ahí y dice que a ver los suscriptores de origin access basic y ea access pueden comprar la edición de fundador con un 10% de descuento entre el 4 y el 30 de septiembre o sea que ya desde hoy bueno esto está bastante genial y bueno pues lo demás ustedes lo pueden leer a ver que dice por aquí comprar ahora comprar para playstation 4 o sea que ya está disponible bueno pues a ver aprovechando que estamos por aquí en mi playstation 4 vamos a ver esto a ver me voy a salir aquí de esto como me salgo a ver gente pues ya me salí aquí del navegador de internet y pues precisamente por eso estamos por aquí en mi playstation 4 porque les quería mostrar que bueno pues yo me compré el playstation plus por un año para jugar pues plantas contra zombies garden warfare y también garden warfare 2 que necesitan pues la conexión de playstation plus y también me compré el ea access por un año y pues tenemos por aquí bastantes juegos interesantes que podría descargar prácticamente gratis mientras dure mi suscripción de ea access prácticamente pues bastantes juegos que tienen por aquí y van a ir añadiendo más pero lo que me interesa ahorita ver sería pues sería lo de plantas contra zombies battle for neighbor build no a ver si hay algo al respecto porque decía que los de ea access van a tener un 10% de descuento y eso si me interesa porque bueno 29 dólares 30 dólares el 10% pues sería pues un poquito no ahorrarnos a ver vamos a ver por aquí juegos instalados el plantas contra zombies garden warfare aquí están los juegos que podemos instalar que bueno son juegos completos juegos completamente gratis mientras tengas la suscripción obviamente y pues miren nada más aquí tenemos todo esto tenemos obviamente plantas contra zombies garden warfare 2 que les había dicho que lo voy a subir pero pues ahorita ya tenemos el plantas contra zombies 3 ¿no? por decirlo así el de battle for neighbor build a lo mejor posponemos el garden warfare 2 no lo sé pero bueno miren nada más estos serían todos los juegos que están disponibles por aquí y en pruebas de juegos no está entonces ¿dónde veo lo de el plantas contra zombies nuevo? a ver vamos a cerrar esto a ver lo cerramos a ver ¿será la aplicación? sí, sí, sí a ver ¿será en la playstation store? porque ya debe de estar disponible para comprarlo y pues si me lo ponen con 10% de descuento hasta puede que me lo piense si veo muchos likes en este video si veo mucho apoyo pues lo compro y tal vez se los traiga lo antes posible ¿no? así que bueno vamos a ver por aquí buscar plantas plantas aquí está plantas contra zombies BDN founder edition que sería pues este ¿no? sí, sí, sí ah pues aquí está el paquete de lanzamiento pero está a 29.99 gente no me están aplicando el 10% de descuento a ver todavía no estará actualizado a lo mejor hace falta que hagan una actualización a lo mejor pues en el transcurso de este día lo ponen pues ya para los de EA Access con el 10% de descuento que están diciendo ¿no? a ver está bastante genial me dan ganas de comprarlo ya pero yo creo que me voy a esperar me voy a esperar por ese 10% de descuento y pues por ahorita veo si a ustedes les interesa que lo suba aquí al canal si quieren que lo suba ya saben simplemente apoyen este video con su suculento like quiero ver muchos likes compartan el video y bueno pues vamos a ver que más hay por aquí porque miren gente miren justamente me tendría que salir así como está este otro juego de aquí abajo que también parece ser que es de Electronic Arts Dragon Age y pues justamente me debería de aparecer con el símbolo de EA Access y también con el descuento que están viendo aquí en pantalla así que bueno pues vamos a esperar hasta que salga este descuento con el juego de plantas contra zombies aunque no es mucho sinceramente son como no sé unos cuantos dólares pero pues si me los puedo ahorrar que mejor no así que bueno tal vez mañana no lo sé tengamos noticias sobre de esto y pues espero que les haya gustado mucho este video informativo yo les recomiendo que vayan a checar la información por ustedes mismos si les interesa este tema si se van a comprar este juego si se van a comprar la edición de fundadores déjenmelo aquí abajo en los comentarios y bueno pues sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao